Bueno, usted puede tener un ex marido o una expareja incómoda, pero también puede tener un vecino incómodo. ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos? Porque vivir en una comunidad es un gran tema, porque una pequeña situación puede derivar en un problema grave, Lalo. Sí, muy grave y bueno, esto nos pone hasta a temblar en ocasiones. En riesgo la vida para algunos. Jimena Millán nos lo cuenta. Si vives en México, compartes el territorio con un poco más de 130 millones de personas. Habrá muchas con las que probablemente nunca cruces caminos, pero están aquellas que, queramos o no, se convertirán en parte de nuestra cotidianidad. Estos son nuestros vecinos. Al ser algo inevitable, todos esperamos que nuestras relaciones con ellos sean cordiales, pero esto no se logran todos los casos. Los problemas pueden comenzar con esos conflictos que hacen molestos el día a día, como que no coloquen la basura donde se debe, que dejen los desechos de sus mascotas en la banqueta, que estacionen su coche frente a tu entrada o que hagan fiestas interminables entre semana. Son pequeñas acciones que, aunque fastidiosas, no parecen más que el precio a pagar por vivir en comunidad. Pero también existen casos en los que las tensiones vecinales parecen superar a la afición y se vuelven verdaderamente aterradoras, y son mucho más comunes de lo que podríamos imaginar. Como el caso de una mujer que rescataba gatos callejeros, hasta que una vecina molesta porque los gatos supuestamente controlaban las plagas en la calle, hizo una denuncia falsa, acusándola de matarlos y robarlos de las casas. En otra colonia, había un vecino que practicaba santería. Los vecinos despertaban en la noche por los alaridos de ovejas y gallos, y en la mañana encontraban sangre en las banquetas. Un caso aún más extremo es el de Robert, un hombre que después de un pequeño altercado con su vecina, fue brutalmente golpeado y electrocutado por otro vecino. Quedó paralizado del cuello para abajo y ahora depende de cuidados constantes. O la historia de una joven, que cuando era niña le invitaban constantemente a jugar en una casa cercana, pero su mamá nunca le dio permiso. Poco después, se descubrió que era una red de trata de personas, y en esa casa tenían a más de 20 niñas secuestradas. Cada uno de estos casos nos recuerdan las inquietantes situaciones que viven algunos en aquel lugar en el que uno debería sentirse más cómodo y seguro. Lo que parece un simple conflicto puede transformarse en un verdadero peligro, y para algunos, en un infierno difícil de escapar. Jimena Millán, NMAS.